La Fundación Esquipula, en coordinación con la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, realizarán el tercer Festival Centroamericano de Poesía en el Caribe Nicaragüense. El Festival Centroamericano de Poesía se va a llevar a cabo en la ciudad de Bluefield del 15 al 19 de mayo de este año. Y esta es una convocatoria abierta a todos los poetas de Nicaragua, de Centroamérica y del mundo que deseen participar. Esta iniciativa cultural busca promover el fortalecimiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Eventos de esta naturaleza viene a fortalecer la unidad nacional, la unidad en la diversidad, y da a conocer la cultura de la otra parte de Nicaragua, que mucha gente desconoce. Es muy importante construir puentes de comunicación intercultural con el resto del país. La verdad es que tenemos que conocernos entre todos y tenemos que conocernos mejor, superando ciertos prejuicios que puedan haber de un lado y del otro. Pero además, el querernos significa conocernos, pero también conocernos desde nuestra identidad. Es decir, reconocernos en la diferencia. No somos iguales. Somos nicaragüenses, sí, pero somos nicaragüenses interculturales. Desde ya, los organizadores planean diversas actividades culturales para promover y generar fondos que aseguran la organización del tercer Festival Centroamericano de Poesía, entre ellas un concierto en la capital dedicado a Bob Marley, a realizarse en el mes de abril en el Teatro Nacional Rubén Darío.